La Universidad Estatal de México La Universidad Estatal de México Nunca se me olvida la matrícula Un número Tenía 21 años Y empezó la discusión de ¿Por qué tanto sufrimiento? Agarraron a Dios y le dieron cajetazo Todo el mundo empezó a cajetear a Dios Y a darles cajetazo Todo el mundo dijo todo lo que le dio la gana Y ya yo estaba que no aguantaba Estaba rojo al rojo vivo Ya yo quería hablar también Y apareció un hijo del diablo Perdón, apareció un estudiante Que dijo Maestro Aquí tenemos gente cristiana En el curso Y el maestro con una barra grande así Él insistía que veníamos del mono Y yo era el único mono aquí en el curso de usted Porque tenía la barba larga El pelo largo Y todo así Pero calladito Y dice ¿Cómo? Yo no puedo Ni yo no puedo creer que en mi clase Hay una persona que se llame cristiana Y entonces Digo que ese tipo era raro Porque me señaló con el dedo Es este Y entonces Dice maestro Yo no puedo creer que una persona Tan Yo esa parte no la voy a decir Con tan buenas calificaciones Pero ¿Cómo es posible? Digo bueno ¿Usted me está invitando a que yo hable? Sí, hable, hable Claro, diga algo Diga algo Queremos oír algo Digo, ¿cómo no? Aquí vamos Le dije Yo escuché que dijeron que ¿Cómo es posible que Dios sea Dios Si hay tanta gente pobre? Claro Que como Dios, Dios Si hay tanta gente que no tiene que comer Y se muere de hambre Claro Y así comencé a decir Le digo Aquí viene mi primera pregunta ¿Ha dejado alguna vez de salir el sol? No ¿Ha dejado de llover? No ¿Han dejado de caer rayos en la tierra? No ¿Han dejado de azotar huracanes? No ¿Y eso qué tiene que ver? Digo, eso tiene que ver mucho con la ignorancia de la gente Hay Explíquese Nosotros vivimos en una isla tropical Sí Si está saliendo el sol Si está lloviendo Si están cayendo rayos Significa que hay buena agricultura Cada rayo que cae Cada rayo que cae Libera una cantidad enorme de nitrógeno Que perfora la tierra Y hace que los frutos germinen Fructifiquen Y se fortalezcan En esta isla Cada año Pasan huracanes Que limpian El smog Del aire Lo limpian Y dejan todo libre Y podemos respirar libremente Eso no lo inventan los hombres Ah Y por otro lado ¿Muere gente de hambre? Claro ¿Dónde está la comida Que recopilan los hombres Que Dios produce? ¿No la tienen encerrada en almacenes? Sí ¿Por qué saquen de esa comida Y le den a sus hermanos? ¿Quién está dejando que la gente se muere de hambre? Los dueños de esos almacenes ¿Qué tiene que ver Dios con esa cuestión? Ya le dio la comida, compadre Repártanla ahora Y pobreza Vaya a ver cómo están los bancos llenos de dinero ¿Por qué no sacan dinero y reparten a todo el mundo? Ah, Dios es el culpable ¿Pero quién tiene la llave de los bancos? ¿Quién tiene la llave de los almacenes? La tiene Dios Y se me queda mirando el maestro y me dice Wow, usted tiene muy buen punto Ningún punto Yo tengo la palabra de Dios Ya Dios dio la parte Hagan ustedes lo que les corresponde ahora Qué bueno aquí Acusando a Dios Irresponsable No se faje a trabajar ¿Por qué estamos estudiando nosotros de noche? ¿Por qué trabajamos en el día? Dios ha hecho su parte A la hora le toca al hombre hacer la suya ¿O no? ¿Sí o no? Y el maestro dijo Sí, eso es verdad Digo, entonces no me ven a acusar a Dios Acúsense ustedes Que no están cumpliendo con su parte La tierra sigue produciendo El aire sigue brillando El cielo sigue haciendo su El sol sigue cruzando Y sigue las plantas Sigue haciendo el proceso De la fotosíntesis ¿O no? ¿Sí o no? Y sigue produciendo Dios creó Y Dios mantiene la creación La sustenta La sostiene Para bendición del hombre Y ahora quieren también Que le administre los productos ¿Qué le pasa a ustedes? Y en la clase entera Hubo un silencio así Y aparece uno de esos tipos Que siempre están haciendo bromas Y dice ¿Y ahora qué? Digo ahora nada Que todo el mundo tiene que hacerse cristiano Aquí ahora Hicieron que ellos se echaron a reír Miren, vamos a darle esto Que tenemos que terminar Miren, vamos a darle esto 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 Gracias.